Hola a todos, aquí en este sitio, la avenida del túnel mundialista a su salida, fue donde ocurrió en las últimas dos horas un accidente que dejó lesionada a una persona, misma que tuvo que ser trasladada a una clínica ubicada aquí en el norte de la ciudad. Así iniciamos nuestro balance de accidentalidad. En la vía Cali-Jamundi, dos personas perdieron la vida tras la colisión de un automóvil y una motocicleta. En el túnel mundialista de Cali, el exceso de velocidad habría provocado el choque de un vehículo, que impactó a un motociclista que llevó la peor parte. Hallamos una moto involucrada con un vehículo, al parecer golpea la moto del vehículo y hay una persona lesionada. Al arribo nuestro ya la persona lesionada estaba siendo trasladada por una ambulancia particular. En la calle 70, un vehículo que al parecer no tenía al día la revisión técnico-mecánica, se volcó. El conductor sufrió lesiones múltiples. Recuerden siempre la inspección del vehículo antes de salir a circular, mirar llantas, mirar estado de freno y todo lo demás. Es una recomendación puntual que debemos realizar siempre. A la fecha en Santiago de Cali se han reportado más de 220 siniestros fatales, asegura la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Es información para Telepacífico Noticias.